Pan y Toros, zarzuela en tres actos de José Picón y el maestro Francisco Asenjo Barbieri, marca una fecha histórica para el teatro de la zarzuela al darse a conocer el 22 de diciembre de 1864. Primera zarzuela de ambiente goyesco, tiene una música modelo de españolismo, chispeante, sin chabacanería de ningún tipo, por lo que, unido a los felices y patrióticos rasgos del libreto y a la interpretación de toda la compañía, hizo que el triunfo fuese fulminante y proporcionase al teatro las más grandes entradas conocidas hasta ese momento. Los acontecimientos políticos que España atravesó en los últimos años de la década de los 60, que culminaron con la instauración de la Primera República, influyeron de forma muy notable en las salas de espectáculos y el teatro de la zarzuela no fue ajeno a todo ese proceso. El maestro Joaquín Gastambide, el cantante Francisco Salas o los actores Manuel Catalina o Vitoriano Tamayo se turnan en las responsabilidades empresariales con más o menos fortuna, contratando para sus espectáculos a los mejores cantantes y actores del momento y llevan a la escena obras de autores consagrados.